La raíz de Loguera. Paola sueña visiones extrañas y desconcertantes, donde una antepasada alquimista muerta en Loguera por la Inquisición le deja un diario de su vida, encierro y sufrimiento. Paola viaja al viejo continente en busca de sus raíces y en el cementerio de Plaona, Florencia contempla varios osarios. En uno de ellos se detiene y percibe estar sobre su propia tumba.